El odontólogo Johnny López denuncia presunta negligencia de personal médico y de la salud de una clínica de esta ciudad de las que según él fue víctima cuando estuvo internado a consecuencia del COVID-19. Quiero utilizar este medio para alzar mi voz ante toda la comunidad o el pueblo que escucha este prestigioso canal. Yo fui diagnosticado COVID positivo, ingreso a la clínica Valledupar el día del 2 al 28 de abril donde viví la peor experiencia de mi vida en la unidad de cuidados intensivos. En la unidad de cuidados intensivos siento que los médicos y las enfermeras, ¿será que se les olvida que somos seres humanos o que los pacientes cuando estamos sedados no oyen, no ven y no entienden? Yo quiero manifestarles a esos profesionales de la salud que están equivocados, que los pacientes que estamos sedados tenemos nuestros órganos vivos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro cerebro. Está completamente activo. Yo puedo decirles que hay enfermeras que decían, expresaban, como por ejemplo, ese se muere mañana, ese le hacen falta tantas horas, tiene más vida que un gato. Cosas que para mí en ese momento fueron bastante desesperantes, porque escuchar que me voy a morir, ahí en ese momento uno siente que el virus no es tan fuerte como el estrés que le causan esas palabras a uno, con esa debilidad que tiene el cuerpo. Entonces quiero expresarle por este medio a todo ese personal médico, no son todos, hay personas muy buenas, pero hablo en general para que todos nos concienticemos, ya que soy profesional de la salud también, tengo familiares médicos, también especialistas, pero todos debemos concientizarnos para brindar una mejor prestación de los servicios, principalmente en la unidad de cuidados intensivos, porque los pacientes estamos en un delicado estado de salud. Y digamos que usted fue entubado. Sí, claro, yo fui entubado, duré 15 días entubado en la clínica Valledupar. ¿Y qué pasaba mientras usted estaba supuestamente inconsciente? ¿Qué pasaba, qué escuchaba usted alrededor, qué le decían, cómo lo trataba? Bueno, como les dije anteriormente, no son todos los profesionales. Hay algunas enfermeras que son bastante indolentes. Recuerdo la imagen de una enfermera que me hacía mofas con su cara, con su lengua, me decía que yo tenía más vida que un gato. Cuando se daban cuenta que mi sedación no estaba al 100%, trataban de sedarme y decían que ya la cantidad de sedantes que me habían aplicado era como para tumbar un elefante y yo no me dormía, que esa noche estaba perdida, que no los iba a dejar de dormir. Entonces yo ahora, es donde yo pienso y les digo a ellos, si es que se les está pagando para que vayan a dormir a las instituciones prestadoras de un servicio de salud. ¿Qué pasaba por su cabeza en esos momentos, digamos, padeciendo la secuencia de este virus, las consecuencias de este virus, y tras de eso estar viviendo esta experiencia? Bueno, la verdad que hay momentos que me daba rabia como ser humano, pero a la vez me pegué más a Dios. Llené mi mente de mucha fe y comencé a pedirle, a suplicarle a Dios por una oportunidad de vida. Le decía, señor, no me dejes avergonzar ante estas personas indolentes, no vamos a pasar vergüenza ante ellos, señor, porque yo ingresé a esta clínica diciendo que soy testigo de tu poder y así mismo voy a salir. Y así se dieron las cosas. De la clínica Valledupar salí el día 29 de abril. Mi familia logró, en medio de su desespero, ubicar una terapia ETMO en la ciudad de Bucaramanga, más exactamente en la clínica cardiovascular. La clínica vino al rescate con un personal especializado en terapia ETMO, un avión ambulancia, llegaron hacia la clínica Valledupar y lograron sacarme de ahí. Ya para terminar, ¿qué le quiere usted decir a estas personas y al pueblo vallenato en general? Bueno, mi mensaje es que, primero, que hay un Dios vivo y de poder. Que los designios de Dios son los que debemos respetar y debemos seguir. En mi experiencia fue bastante fuerte, pero a la vez fue bonita porque yo soy testigo del poder de Dios. Y está claro que las decisiones no son de los médicos. A mí los médicos me desahuciaron en la clínica Valledupar diciendo que mis pulmones estaban un 90% dañados, que ya para ellos era imposible, que ya mi vida dependía de un milagro. Y aquí estoy hoy, frente a ustedes, dando mi testimonio y diciéndoles que las oraciones tienen poder, que Dios sí existe y que la última palabra la tiene Dios.